Familia, ya llegué, ¿cómo están? Tuve un viaje muy largo y agotador, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Mami, dígame. ¿Qué me traíste? Pero mami, por lo menos pregúnteme cómo yo estoy o tan siquiera cómo me siento o cómo me fue, ya que usted tenía mucho tiempo sin verme. Hermana, dime. Bueno, yo te voy a decir una cosa, hermano. Aquí te estamos esperando con ansias, pero es porque tú dijiste que me iba a traer algo. Yo no veo dónde está mi computador que tú me dijiste que me iba a traer y yo estoy aquí feliz de recibirte que duraste bastante tiempo fuera solamente por mi computador y yo no lo veo. Duraste cinco meses fuera y no pudiste traernos nada, en serio. Hermana, por lo menos antes de dame el abrazo que tú siempre me dabas, ya que no pude traer tu computador. Sí, 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 hermano. Deja de hablar tanto y saca de la maleta todo lo que lo trajiste. Eso es. Pero, hermana, yo en esa maleta solo traje un poquito de ropa para pasar unos días acá con ustedes. Ay, Dios mío. Primo, ¿y mis celulares? Si no alguien te dijo que me ibas a traer, ¿dónde está? Primo, lo siento. Lamentablemente, el teléfono que yo le había prometido a usted se me quedó allá en Estados Unidos, en mi casa. Pero, mami, yo estaba esperando que ustedes me reciban acá con los brazos abiertos y que usted me dé el abrazo que usted siempre me da. Yo estaba aquí esperándote cinco meses con ansia porque tú me ibas a traer unos muebles a mí, pero veo que no me traíste nada. Mami, el dinero que yo tenía para sus muebles, yo tuve que gastarlo porque me estaba yendo súper mal allá. Y tuve que gastarlo para poder pagar la renta y comprar comida. Es que no, yo estaba esperando los muebles, mira cómo está esa casa, peladita. ¿Cómo va a ser que tú vas a venir para acá y que sin los muebles y eso? Mami, yo no pensé que usted me iba a recibir así, mami, en realidad. Yo estaba esperando más amor de usted, ya que yo tenía mucho tiempo sin verla. No, 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 yo estoy esperando mi mueble, mi mueble, porque esa casa está vacía, esperándote a ti. Miren, no me trajo nada, no me trajo nada, no me trajo los muebles. Bueno, hermano, yo te voy a decir una cosa a ti. Y de verdad que me da bastante lástima lo que tú estás haciendo con nosotros, porque nosotros tenemos mucho tiempo esperándote aquí. Con ansias de llegar, de verte llegar así, cuando traigas todo lo que nosotros necesitamos. Yo necesito mi computadora para la universidad y tú no lograste traerme ni siquiera eso. Y a mami los muebles, ¿en serio? No, 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 hermano, de verdad que lo tuyo no hay donde ponerlo, de verdad. Y es en serio que ustedes me van a dar ese trato a mí, después de tanto tiempo sin verme. Yo lo único que estaba esperando de ustedes era mucho amor y abrazos, pero en serio. Y mami, quiere amor, quiere abrazo. Y tú, hermana, que eres mi consentida, la más pequeña, ¿me tratas así? Sí, hermano, pero tú tienes que entenderme también, como yo soy tu consentida. Y tú no me trajiste nada, ¿en serio? No, yo no puedo creer eso. Hermanas, ustedes ningunas, y mami, saben la situación que yo estaba pasando allá. Yo sé que yo le prometí muchas cosas, pero ustedes deben de entender que si a mí me fue mal, fue por una razón, mami. Mal, pero allá lo que se gana es mucho dinero. Una cosa es lo que ustedes ven en las redes, otra cosa es la realidad. Tú quieres mucho amor, mucho abrazo. Dígame, ¿te quiere amor? Mami, eso era lo que yo estaba esperando de usted. Búsqueme lo mueble, búsqueme lo mueble. Primo, ¿así usted trata a su primo lindo? Primo, lamentablemente el caso es así, primo, porque usted dijo que me iba a traer el celular. Y mire, hoy viene pelado y no me trae nada, primo. Con tanta ancha que yo estaba esperando ese celular, primo, ¿usted me viene con esa? De verdad que yo no lo reconozco a ninguno de ustedes ahora mismo. Eso no era lo que yo esperaba de ustedes. Pero dígame. Ni tampoco nosotros esperábamos eso de ti, que tú ibas a venir. ¿Y es de verdad que no nos vas a dar nada? Bueno, sacó algo. Mami, tenga para que se lo reparta ahí con la hermana Marilyn. Para que se lo repartan ahí ustedes dos, manita, con el primo. Pero en serio. Y hagan algo. Y esa miseria. Manito, primo, dígale a la hermana aquí que le compre su teléfono con eso. Yo no voy a negar. Mami, cómprele el computador. Que mi hermana quería con eso. A ver si le dan para que ustedes vean lo difícil que es la vida en los Estados Unidos. Yo no voy a negar que tú me mandabas siempre alguito de allá. Pero para tú venir con esto aquí. No, mi hijo. Te desconozco. Te desconozco. Porque como tú vienes tanto tiempo por ahí, mira qué es lo que tú me das a mí llegando aquí a tu madre. Y hasta rotos está. Mami, yo por lo menos espero que en mi habitación usted me la haya acotejado como siempre. Eso yo espero. Voy a pasar un rato aquí adentro de la casa. Y familia. Y oíra que esto es lo que nos dio. Fíjate, fíjate. Y para el colmo, para que nos lo repartamos. Mira, diga para tú y yo. No, pero yo te digo. Pero el primo tanto tiempo que duró por ahí, mire con lo que viene. El celular que me prometió no me lo trajo. Mira usted, tía. Los muebles tampoco se los trajo. No, yo le voy a decir una cosa a usted. Me despeccionó. Es un descarado. Porque venir aquí y no traernos nada, de verdad que es un descarado y no hay donde ponerlo. Si él cree que va a recibir esa atención de nosotros, se equivocó. Se equivocó. Y eso, mami, lo que tiene que hacer es hacerle una compra a ver si le da con esos cinco dólares. Diga que me compro un computador. Mami, mire, tenga que yo sinceramente no puedo ni siquiera tener esa miseria en mis manos. Yo me voy de aquí, tía. Porque yo no puedo soportar eso, tía. Y verle la cara al primo así, tía. Eso es un abuso. Yo me voy, tía. Lo que él está haciendo, cómo va a ser. Dice que viene de por ahí tanto tiempo y no me da nada. Mami, que yo sé que a él le fue bien. Porque a quién no le va bien en los Estados Unidos, a todo el mundo. Pero no te preocupes. Vamos a darle el mismo trato que él nos dio. No, espérate. Mami, ¿y tú piensas darle tu habitación? Claro que no. Él se va para la habitación de atrás. No, porque hay que tratarlo diferente. Para que él entienda que las cosas no son así. Vamos para allá. Vamos para allá. Oh, muchachos. ¿Y tú aquí? Oh, friendly, muchachos. ¿Y cuándo fue que tú llegaste? Oh, acabo de llegar hace apenas unos minutos. Y tú, Gerard, cuéntame cómo estás. ¿Cómo va todo? Aquí que terminé de trabajar y estoy descansando un poco aquí para irme a comer. Y dime tú, ¿todo bien? ¿Llegaste bien? ¿Todo bien? Guau, Gerard, tú siempre eres tan trabajador. Apenas unos minutos que puse la maleta ahí en el cuarto, tú sabes. Pero la cosa va ahí. Gerard, ni contarte, Gerard. ¿Pero cómo así que sucede? ¿Sabes que yo tenía mucho tiempo sin venir para acá al pueblo? Porque me fui al país, llevaba unos meses fuera ya. Sí, yo sé. ¿Y tú puedes creer el recibimiento que mi familia me dio? ¿Cómo así que tú estás diciendo? Porque yo sé que siempre te recibe muy bien tu familia. Gerard, tú puedes creer que lo primero que yo estaba esperando de mi madre era un abrazo y un beso. Y lo primero que mi madre me pregunta que qué le traje. ¿En serio, Freyling? Gerard, yo... A mí se me hizo difícil creer eso, Gerard. Yo no puedo creer eso porque la señorita Dani es una señora muy responsable y muy amistosa. Yo no creo que ella haya hecho eso. Gerard, así mismo como te estoy diciendo. Y mis hermanas, lo primero era que me decían que qué le traje, que abra la maleta, que saque lo que le traje. Wow, de verdad que yo no puedo creer eso, Freyling, porque en realidad eso está mal. Porque cómo ellos te van a recibir así solamente para saber el beneficio que tú le trajiste de eso, en vez de darte amor y cariño, que es lo que tú te mereces. Así mismo, pero eso lo pensamos tú y yo, pero ellos no piensan de esa forma. Ellos me recibían siempre bien, porque yo siempre le traía algo, Gerard. Ahora ellos se me adelantaron. Tú puedes creer que mi primo, yo le había prometido un teléfono y el primo no me quiso ni saludar. Incluso me dijo, si no hay teléfono, no hay nada. Wow, Dios mío. Rodney te dijo eso, que aquí parabas con Rodney para arriba y para abajo, y mientras tú le podías dar todo lo que se te hacía posible, tú siempre se lo dabas. Rodney es mi primo, pero yo lo veía como un hermano. Claro, yo lo sé, porque ustedes nunca se desapartaban, y fíjate ahora, pero de verdad yo creo que esa no fue la manera correcta en ellos recibirte, porque ellos son tu familia, y así no se recibe una persona solamente por el beneficio, hay que darle amor. Y en realidad yo me siento bastante mal, Gerard, bastante mal yo me siento, porque yo no esperaba eso de mi familia. A mí me dolió demasiado eso, Gerard, porque yo tenía mucho sin ver mi familia, y lo único que yo estaba esperando era amor de mi familia, Gerard, y que me den un buen abrazo. No, no te preocupes, Freling, que en realidad eso está mal, y bueno, tú eres un hombre bueno, y yo sé que tú siempre estás por ahí dándolo todo, esforzándote demasiado para mandarle el sustento a tu madre, para que por lo menos aquí se sustente y pague la casa y todo eso, pero de verdad yo no creo que yo te pude hacer eso. Gerard, yo te voy a decir, la verdad, a mí me fue bien para allá, Gerard, a mí me fue bien, y yo estaba esperando otro trato de mi familia, Gerard, porque tú sabes que yo trabajé mucho por ahí, para ayudarle todo a mi familia, yo sin bien llegar, Gerard, ya me estaban preguntando de cuándo yo me iba. Oh, Dios mío, yo no puedo creer eso, es tanto que tú te esfuerzas por ahí. Pero nada, Gerard, imagínate, así es la vida, incluso te traje algo a ti, lo tengo en la maleta, yo lo hago en cualquier momento. No, no, por mí no te preocupes, mira, siempre y cuando tú estés bien, ya tú con eso basta, por mí no te preocupes, porque yo sé que tú y yo tenemos una amistad muy buena y todo eso. Sí, yo sé, pero te tengo algo y en cualquier momento te lo paso, Gerard, eso es lo que me gusta de ti, que tú eres una persona humilde y sencilla, que se conforma con cualquier cosa. Pero nada, Gerard, déjame seguir dando un recorrido por acá por el barrio. Sí, está bien, y ya, no te pongas así sentimental, y te quedes, esas son cosas de la vida. Sí, sí. Sí, cuídate por ahí. Wow, Dios mío, qué tristeza me da lo de Freyling, porque nunca pensé que sus padres y sus hermanos y primo lo iban a tratar así. Pero bueno, déjame yo seguir, irme a comer. Qué bueno que la encuentro acá, mamá. Sí. Mamá, y es cierto que usted no me va a dar ese abrazo y ese beso que usted me daba siempre. Mi hijo, yo no sabía en mi vida, ni pensaba nunca que tú me ibas a dar esa decepción que tú me acabas de dar a mí, al llegar tú de por ahí y no traerme nada. Porque de cualquiera de mis hijos yo me podía pedir a cualquier cosa menos de ti. Porque qué tanto tiempo tú duraste por ahí para tú no traerme a mí nada. Y de entonces venir a decirme a mí, mire mami, pa usted y fulana, ¿cómo así? Mami, ¿y usted cree que es el trato que yo me merezco? Después que usted tenía mucho tiempo sin ver a su hijo, pues yo le voy a hacer una pregunta, mami. ¿Usted me quiere a mí por lo que yo le pueda dar? No, porque no es por egoísmo ni por nada, pero yo pensé que tú me ibas a traer unos muebles a mí igual que los de la vecina. Yo estaba haciendo planes con esos muebles, porque mira cómo está esta casa, Fela, ahí está aquí, no hay ni nada. Mami, pero usted no sabe, usted no se imagina todo el trabajo que yo tuve que pasar por ahí. Por ahí yo no tengo familia, uno es gente de nadie por ahí, mami. Y yo trabajaba mucho, yo trabajaba construcción por ahí para poder sostenerme. Pero si tú no podías estar por ahí, si tú estabas tan mal por ahí, ¿por qué no arrancaste y viniste para tu casa para donde tu madre? A ver, aunque sea en las condiciones que estaba yo aquí. Mami, pero lo menos que yo esperaba de usted y de mis dos hermanas era mucho amor, que me den mucho cariño porque realmente lo necesito. No que me trataran de esa forma, como si ustedes me ven a mí como simplemente un objeto material. Pero no, mi hijo, es que no, mira, quizás, mira, yo no sé, no es baile, pero si tú necesitas eso para tu pasaje, toma, compra tu pasaje. ¿Usted quiere que ya yo me vaya de la casa, mami, y apenas llegué? No, no es por nada, tú sabes. Pero no, mami, tranquila. Quédese con eso, que yo no lo necesito. Y yo me voy, porque yo no puedo estar así con ustedes. Apenas amanezca, yo me iré de aquí. Mira el trato que me da a su madre. Mira, no me compraron muebles. Y mira cómo viene a tratarme. No, pero es una decepción muy grande que yo tengo del hijo mío. Cala. Pero ¿y esa situación que ha pasado aquí ahora mismo con Freilin? Yo de verdad que esto no lo entiendo. ¿Cómo él es tan descarado de venir aquí y no traernos nada? Y yo esperando mi computador, como si yo lo quiero ver a él. Espera, lo que te va a secar en eso es que yo tengo rato sentada. ¿Tú no viste que yo hasta salí de ahí? Yo ni siquiera lo quiero ver. Eso no se hace. No, pero la vergüenza que le hizo pasar a mami. Mami es la que me duele porque mami estaba ansiosa porque él llegara para que le trajera sus muebles. Y nada, Andy, ¿qué era lo que ella quería? No era un mueble, una estufa, no sé. Ella quería unas cosas. No, ella quería los muebles alante. Pero lo que yo te digo. Ella es ilusionada, tú eso no se hace. No, Cala, yo debo decir algo, él es un bárbaro porque seguro él gasta ese dinero en otras cosas. Y no lo hace de maldad porque él no lo quiere cuando viene a ver. Entonces viene aquí a querer que nosotros lo tratemos bien. Bien, mi amor. Claro que no, porque yo no lo voy a tratar bien. Conmigo él la macó. Óyeme, yo antes me levantaba tempranito siempre. Le lavaba todo lo que tenía sucio, le preparaba su desayunito y todo. Pero, mi amor, ahora no, mi amor. Imposible, mi amor. Hasta ahí. Hasta yo tengo problemas contigo. No, no, no. A Franklin no se le va a dar nada. Y está bueno que a mami le dé la habitación de atrás porque ella quería arreglarle la de él. La de ella. Pero no, que se vaya para allá atrás y que sufra. Porque nosotros quitamos sin dinero, sin nada y ni una compra. Y mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Ese poquito de dinero que nos dio que no da ni siquiera para una persona. Dice que lo dividamos en dos. El oso de maldad. Él se está burlando de nosotros, pero él no sabe que él se la va a chupar todo aquí trancado en esa habitación. Porque esa habitación es bien mala. Va a tener que irse. Y a mí que ni me hable porque a mí no me interesa su comunicación. Ay, a mí menos. No, no, no. Y óyeme, te voy a dejar porque voy a ver cómo está mami. Porque de verdad se debe sentir muy mal. Está bien. Ese miserable. Tanto tiempo por ahí. Mira que lo que trae. Es el arque. Familia. Mi madre linda. Mi queridísima hermana. Mi hermana más pequeña, la preferida. Mi primo del alma. Familia. Tengo para decirle a cada uno de ustedes que no voy a durar el tiempo que dije que iba a durar acá con ustedes. Porque le voy a decir algo. El trato que ustedes me dieron a mí fue para que yo me quiera ir al siguiente día después de llegar acá. Y todo porque ustedes dicen que no le traje lo prometido. Madre, aún sigo esperando ese beso que me daba siempre. Mi hermana. Esas cenas que me hacías de noche. Mi hermanita linda del alma, la más pequeña. Me quitaba los zapatos cuando llegaba a la casa. Ya no veo nada de eso. Y usted, mi primo. ¿Dónde quedó ese amor y ese cariño que usted me demostraba? Pero nada. Madre. Tengo para decirles que yo sí le traje a cada uno de ustedes lo prometido. Yo solo quería ver hasta dónde ustedes llegaban. Pero tranquilos. No se preocupen. Madre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Madre. Ahí hay mil dólares. Mi hijo. Para los muebles que usted se quería comprar. Claro, mi hijo. Y por qué tú te vas, pero no te vayas. Dura un par de días, mami. Un poco de tu casa, con tu familia. No te vayas. Hermana. Uno, dos. Hermana. Ahí tienes. Para el alato que tú querías. El computador que tú querías. Manito, pero tú no sabes que yo compré todo para hacerte la cena de hoy. Claro, esa muchacha se levantó temprano y fue al mercado. Tranquila. Mi hermanita chiquita. Ahí está. Para que con eso compres todo lo que querías. Mi primo. Mi primo querido, que tanto yo lo quiero como el hermano varón que nunca tuve. Mire, primo. Ahí tiene, primo. Y no obstante eso, primo. Mire lo que le tengo, primo. Mi celular, primo. El iPhone que usted quería. El iPhone nuevo. El último iPhone. Nuevecito de caja. Primo, pero no se vaya. Vamos a partir un poco más. Usted se va demasiado rápido. Yo mandé a cocinar a esa muchacha una gallina, de la que te gustan, de la criolla. Claro. Ahora quiere que me quede. Pero mi hijo. Donde ni siquiera la habitación me prepararon. Pero es que esa habitación no la mandé a pintar para ti, mi hijo. Para lo que tú te mereces. No te vayas. Quédate con tu familia en tiempos. Yo voy a hacer todo para que tú te sientas cómodo, manito. De verdad. Quédate. Además, mira, con este dinero yo compro lo que tengo que comprar en la computadora y también me da para hacerte una cena. Ahora quieren de hacer de todo por mí, ¿cierto? Pero tranquilo. Mami, préstame ese dinero que yo se lo voy a multiplicar. Confía en mí, mami. Confía en su hijo, mami. Confía, préstame. Me va a dar doble, mami. Mami está bien así, ya. Mi hermana, préstame ese dinerito. Confía en su hermano. Me va a dar más. Manita. Tú también dámelo, tranquila. Confía, manita. Dámelo, tranquila. No te preocupes, manita. Usted, primo. Primo, pero no me lo quites, primo. Tranquilo, primo. Tranquilo. Él le tiene algo mejor. Tranquilo. Préstame el teléfono, primo. Démelo, primo. Todo eso lo voy a multiplicar, tranquilo. Tranquilos. ¿Ustedes saben algo? ¿Ustedes saben algo? Ustedes no valen como familia. Ustedes solamente me buscaban a mí. Estaban interesados en que yo viniera para acá. Por el dinero que yo le podía dar y lo que yo le podía ofrecer. No, manita. No es lo que tú piensas. No es lo que yo pienso, no. Nunca va a ser así, hermano. Nunca te vamos a querer por el dinero. Solamente que necesitamos lo que tú nos vas a traer. Eso fue lo que ustedes me acaban de demostrar a mí. Eso fue lo que ustedes me demostraron a mí. Wow, familia. Ustedes no saben el hambre que yo pasé por ahí. Hermana, lo único que yo quería era que tú me hagas una buena cena. Porque yo pasé mucha hambre y mucho trabajo por ahí. Mami, el amor de madre me hizo falta a mí. Yo le extrañé mucho a usted, mami. Usted no sabe. Hermanita, yo te ayudaba a hacer tus tareas antes. ¿Cómo tú me tratas de esa forma? ¿Y usted, primo? ¿En serio? Porque no lo saqué, como siempre, a tomar alcohol, a las fiestas. ¿Me trata de esa manera? Wow. Para que ustedes vean, yo a cada uno de ustedes le tenía su regalo. Pero por su falsedad y por ustedes ser personas interesadas, yo no vengo más para acá. Manito. Olvídense de mí. Hermano, que todo... Mami, olvídese que usted tuvo un hijo. No, mi hijo, no me haga eso, por favor. Y que ustedes tuviera un hermano. Hermano, todo eso fue para ponernos una prueba. Porque no te entiendo. ¿Por qué simplemente no nos los diste de una vez que tú llegaste? Porque siempre que yo venía, yo les traía a ustedes regalos. Y muchas cosas. Y yo quería ver, y el día que yo no les entregara algo a ustedes, de la forma que ustedes me iban a tratar a mí. Pero es como dice el dicho. La persona valen por lo que tengan. Y el que nada tiene, nada vale. Me acabo de dar cuenta en eso. Familia. Mijo, pero este es tu hogar favorito. ¿Cómo tú no vas a dejar así? Familia, que Dios lo bendiga. Mami, solo le pido a Dios que le dé mucha vida y salud. Hermana, que encuentres un buen esposo. Que te haga feliz. Tú, mi hermanita linda. Que continúes con tus estudios y te hagas una mujer de bien. Y usted, mi primo. Deje la calle ya, por favor. Pero no se vaya, primo. No haga eso. Deje la calle ya, por favor, primo. Y se lo digo. Hermano, no tienes que irte. Bye. Mijo, parate a tu hogar favorito. No te vayas. No te vayas, primo, por favor. Somos tu familia, mi amor. No hagas tu familia así, primo. No, mi hijo. Dios mío, ¿qué hicimos? Eso fue un error. Cometimos un error y él nos puso a prueba, mami. Él solamente quería ver cómo el otro no. Dios mío. ¿Qué hicimos, Dios mío? Por llevarnos solamente de lo material. Nunca debimos hacerle eso a Freilin, el tanto que nos quiere. Wow, mi familia me acaba de enseñar que las personas valen por lo que tienen. Y que el que nada tiene, nada vale. Sin saberle ellos el esfuerzo de las personas y lo que trabajan para ganarse el dinero dignamente allá. Pero esa es la vida, Dios.